El pasado fin de semana, las redes sociales se llenaron de tiernas imágenes de niños al celebrar el Día del Niño. Muchos padres mostraron a sus hijos con grandes deseos de felicidad. Y por supuesto, Luciana Salazar no fue la excepción, y compartió cómo fue el especial festejo con Matilda, su hija, al compartir el almuerzo con Marcelo Polino, el padrino de la pequeña. Pero también, la modelo hizo una especial publicación en la que realizó una comparación con una imagen de ella cuando era chica y una de Matilda, a su misma edad, en nombre de celebrar la niñez. Sin embargo, el detalle se acaparó en el gran parecido entre madre e hija. La vida de Luciana Salazar cambió completamente en diciembre del 2017, cuando le dio la bienvenida a Matilda, su primera hija. La pequeña, de ahora seis años, nació a través de la gestación por sustitución, lo que se traduce a que, se gestó en otro vientre que no es el de su madre. La modelo optó por este método luego de congelar óvulos, debido a cuestiones de salud que llevarían a atravesar un embarazo de riesgo. Desde entonces, la vida de madre e hija es compartida en redes sociales por parte de Luciana, quien muestra el gran compañerismo que tienen. Los looks combinados, viajes y nuevas experiencias son algunos de los momentos que muestran y por los que reciben diversos halagos de sus seguidores. Lo cierto es que el gran parecido entre Luciana y Matilda es uno de los temas más recurrentes sobre ellas. Sin embargo, para este día del niño la modelo no dejó dudas respecto a este aspecto al mostrar una imagen de ella cuando tenía la edad aproximada de su hija. Luciana colocó dos imágenes, una al lado del otra. La primera con la inscripción Mami, en referencia a ella, y la segunda de Matu. En esta comparativa se puede ver a las niñas con un peinado recogido similar, pero los detalles inciden en el rostro de ambas al compartir rasgos muy parecidos. Tanto la nariz como la zona de la boca son muy similares, como también la mirada. Por ello, generó gran repercusión en redes sociales, al destacarse en parecido. De esta forma, la modelo saludó a todos los niños en su día, y aprovechó a mostrar las dos niñas más importantes para ella, esa que lleva en su interior y su gran amor, Matilda.